Saludos muchísimas gracias, los representantes de la Junta Municipal Electoral aquí en Dajabón han confirmado que todo está listo para este domingo, el proceso que lleva a cabo la Junta Central Electoral en todo el país, de lo que son las elecciones municipales, aquí todo marcha en completa calma, según lo han pronunciado en algunos minutos, los representantes de esta Junta en esta ciudad de Dajabón. Se han revisado alrededor de 34 valijas, todos los materiales han estado, todo ha venido normal y esperamos que sigan funcionando las cosas. ¿Cuántos centros funcionan? Realmente aquí funcionan 53 mesas, 20 vecinos, ya todos nos pasan por revisar 19 valijas. O sea que todo está en completa calma. Todo está en orden. Ha venido marchando bien, no hemos encontrado ningún proceso y todo está organizado como para que quede bien. Esperamos el comportamiento de los candidatos que son los que más alborotan el proceso. Esperamos un comportamiento cívico, inocente, tanto de los electores como de los candidatos. El horario, repítale a la gente de la votación. A partir de las 7 de la mañana comienza la votación, aunque pueden quedar antes, hacer sus filas, dar sus turnos y preferiblemente que lleguen temprano para que eviten situaciones. Están preparados, esperando el día del domingo ya y en el día de hoy para terminar de entregar las valijas que faltan. Todo está bajo control. Bueno, desde BajaVol le reportó Carlos Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!